Ser cristiano es algo extraordinario, ser un seguidor de Cristo es algo extraordinario, ¿sabe por qué? Porque Él es extraordinario, Él es especial, porque Él es Dios. Mire, hoy quiero compartirle la palabra, y yo le digo que esto le va a solidificar para apoyar su fe, su expectativa, su vida cristiana en el nivel de Dios, en un nivel más alto. Vamos a conocer o repasar o profundizar en tres hechos que nos muestran que aquel a quien estamos siguiendo, ¿cuántos aman a Cristo acá? Ese que estamos siguiendo es extraordinario, es especial, es diferente, totalmente diferente de cualquier liderazgo religioso que se haya conocido. Jesucristo es único porque Él es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Esos tres hechos son especiales, lo hacen diferente y también eso nos da identidad a nosotros para entender que somos diferentes. Número uno, Él nació de una mujer virgen. La Biblia cuenta que Jesús nació, se formó y nació con la Virgen María y que como estaba profetizado que una Virgen iba a engendrar, en Él se cumplió. Y eso me muestra dos cosas. Primero, que Él es extraordinario porque nadie nació de una mujer virgen, porque eso no puede ser posible biológicamente hablando, solo si Dios interviene. Y en segundo lugar, porque esa promesa que por cientos de años estaba allí en la palabra, se cumplió, estaba profetizado ya 600 años antes. Y sin embargo, cuando llegó el momento, se cumplió tal cual Dios lo dijo. Porque ¿sabe qué? Dios es absolutamente fiel. El segundo hecho extraordinario es que Él es el único que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios y por causa de Él, otros ya resucitaron. Él tiene autoridad para hacer todo eso porque Él resucitó, Él venció a la muerte, Él conquistó la muerte y eso lo hace diferente. Y en tercer lugar, Él es diferente porque Él es el único que anunció que viene otra vez a la tierra, pero viene en majestad y viene a reinar con poder y autoridad sobre esta tierra. ¿Sabe? Jesucristo es diferente. Así que entramos de lleno y quiero que usted prepare su corazón. Si usted está en su casa, le animo a que esté atento, porque la palabra que está escrita y que se le revela a su corazón va a traer para usted una potencia nueva y una solidez nueva en su vida cristiana. Hoy Dios le va a volver a encender el fuego interno, ese que usted necesitaba, para tener fuerzas nuevas. La Biblia dice que Dios anunció que su Hijo vendría a la tierra y que nacería de una mujer virgen. Y eso nos habla de que Él hace todas las cosas posibles, para Él no hay nada imposible. Y segundo, nos habla de que Él es fiel. Dios es fiel, absolutamente fiel. ¿Cuántos lo creen? En Isaías capítulo 7 ya estaba profetizado varios siglos antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Si usted lee la historia de los Evangelios, va a ver que se cumplió exactamente así. En Mateo capítulo 1, por ejemplo, así es el relato bíblico, escuche. Esta es la historia de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle al público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y ahí le aclaró que ese niño era extraordinario, no sólo porque nació sin la intervención de un hombre, sino de Dios, sino que le dice, y llamarás Jesús, lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta, que es lo que leímos recién cuando el profeta Isaías dijo, miren, Él viene y va a nacer de una virgen y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Sabe? Cientos de años esperando el cumplimiento de una profecía un tanto extraña. Pero para Dios nada queda pendiente de cumplirse. La Biblia dice que Él es absolutamente fiel. ¿Sabe? Cuando llegó el momento la Virgen concibió y dio a luz al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque Dios siempre cumple su palabra. La Biblia dice que Él es tan fiel que el cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero su palabra dice ni un acento, ni una coma de la palabra de Dios va a quedar sin cumplirse. Tengo algo para decirle a usted. Yo no sé qué le prometió el Señor. Yo no sé cuántas promesas de la Biblia usted entendió que son para usted. Pero quiero decirle que tarde o temprano se van a cumplir todas las que Él hizo y ninguna va a quedar porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Tal vez no en la forma en que usted quiere, tal vez no en el tiempo en que usted esperaba o que usted quería, pero en el momento perfecto de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Él se comprometió. Él dijo, mi palabra no va a pasar. De manera que usted se va a poder parar con el Señor el día que esté en el cielo y va a revisar su vida completa y usted va a decir, wow, tengo que sacarme el sombrero, Señor. Fuiste perfecto en cumplimiento de todas tus palabras. Hubo veces que no lo entendí, pero ¿sabes cuál es la clave? Ser personas que aprenden a apoyar su fe en la solidez de la fidelidad de Dios y declarar si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Aunque estés pasando una situación difícil, complicada o una tormenta, vos tenés que saber que estás parado en la fidelidad de Dios y que Dios todo lo que Él te prometió lo va a cumplir y va a perfeccionar su obra hasta el último día. Dios es fiel. Ahora, Jesucristo, el Mesías, también es Dios. Él es Dios. Él es una de las tres personas de la Trinidad. Él es Dios. Por lo tanto, Él es fiel. La Biblia habla de Él de esta manera. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dice Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque Dios es fiel. Jesucristo es fiel porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y dice que es tan fiel que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero hay que entender profundamente el tema de la fidelidad. Porque la Escritura dice lo siguiente. Dice, ese mismo pasaje dice tres cosas. Número uno, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hay gente que cree que porque está sufriendo Dios no es fiel. Pero déjeme decirle que Él nos dijo con franqueza en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo. Que estés pasando una aflicción no significa que Dios no esté siendo fiel, sino que Dios simplemente está permitiendo un proceso en el que te va a cuidar, te va a proteger, te va a consensorar, te va a sostener para que seamos fortalecidos. Dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Cada vez que usted está sufriendo está incrementando su autoridad y su poder para reinar con Él. Por eso gente que experimentó sufrimientos y situaciones muy difíciles y las aprendió a vencer en fe, ahora tiene autoridad para levantar un paralítico, tiene autoridad para calmar una tormenta, tiene autoridad para declarar porque si sufrimos con Él, estamos creciendo en autoridad para poder reinar con Él. Hay cristianos que dicen, yo le quiero decir a la higuera que se seque y no pasa nada, es que cada vez que tenés un problema te pones a llorar, te enojas con Dios, dejas de ir a la iglesia y perdiste todo lo que pasó. Pero cuando aprendes a confiar en la fidelidad de Dios y saber que Él te va a sostener, te mantienes y en medio de la tormenta sos capaz de sonreír diciendo, yo sé que aunque yo no veo salida por acá, la salida viene porque Él es fiel, Él es fiel a su palabra y Él no me va a fallar. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y cuando pasaste esa situación y vino la victoria de Dios, descubriste que tenés un peso de gloria cada vez más excelente y cada vez ejerces más autoridad porque si sufrimos con Él, empezaremos a reinar con Él también. Y usted, como rey sacerdote en esta tierra, como cristiano, usted va a poder hacer cosas que los demás no hacen porque usted aprendió a mantenerse en fe y a confiar en Él. dice también, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto también es importante. Hay personas que entienden que la fidelidad de Dios es, no importa lo que yo haga, Dios me va a salvar porque ya le entregué mi vida a Él. Escuche, si tus palabras y si tu vida están negando a Dios, ojo, en el versículo que dice que Él va a ser fiel pase lo que pase, ahí mismo dice que Él te va a negar si vos lo negas a Él. No creas que porque te pones a jugar y decís, no, ahora me hago el enojado con Dios, Señor, me hago el que le hago un berrinche a Dios y yo no quiero saber nada con Dios y me voy a vivir mi vida. No te toque la eternidad en esos días de irte para allá porque Él te va a negar. Ahora, los cristianos como usted y como yo que no somos perfectos pero que queremos caminar con Dios y la peleamos y descubrimos que en algunas cosas no somos perfectos, Él dice yo soy fiel, voy a cumplir mis promesas y aunque a veces no seas fiel y ames más tal vez a una cosa que a Dios o estés en, yo no voy a dejar de ser fiel contigo y no te voy a negar jamás. ¿Sabe una cosa? Dios es tan fiel que a pesar de nuestras fallas y de nuestras cosas Él va a seguir siendo fiel con nosotros pase lo que pase. Ahora, ¿qué produce en nosotros esa fidelidad que descubrimos en Dios? Esa fidelidad que Dios tiene produce en primera instancia primero entender que Él es extraordinario no sólo por su fidelidad sino por cumplir promesas que parecen imposibles Dios te promete cosas y uno dice no, esta ya no puede ser bueno, Él prometió que nacería de una virgen pero todo en Él es extraordinario por eso si Él dice que lo va a hacer aunque parezca imposible quiero avisarte que Él lo va a hacer y segundo nos ayuda a recuperar la esperanza porque nuestra fe y nuestra esperanza se apoyan en la fidelidad de Dios no importa lo que esté pasando hay gente que está pasando por una situación difícil y algunos de los que me están viendo por televisión le está pasando eso dicen yo creo que me está pasando esto porque yo no tengo no hice lo que tenía que hacer yo tendría que haber buscado más a Dios yo tal vez tendría que haberle hecho caso cuando Dios me dijo que no me junte con ese o que no es cierto muchas de las cosas que estás pasando tienen que ver porque elegimos mal pero Dios en su fidelidad igual te va a sacar de ahí porque Él te va a sostener Él nos llamó para que caminemos seguros quiero decirle apoye su fe en el Señor pase lo que pase porque Dios lo va a sostener alguien me dice un amén sobre esto escuche Jesucristo es diferente Él nació de una mujer virgen Dios es diferente porque Él no es hombre para mentir y Él es fiel sobre todas las cosas descansa en Dios confía en Dios y afirme su fe en Dios y prepárese que alguien me diga lo segundo poderoso por la cual lo mejor que nos puede pasar es seguir a Jesucristo el Mesías es porque Él tiene algo más que es extraordinario Él es el único que venció a la muerte y resucitó por Él mismo a Él no fueron a ponerle la mano para resucitarlo la Biblia dice nadie puede quitarme la vida yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar cuando Él dio su vida por nosotros Él le dijo destruyan este templo en tres días lo voy a volver a reedificar ¿sabes por qué? porque Él es Dios de la vida Él mismo es la vida y entonces Él enfrentó la muerte para salvarnos a nosotros Él fue al infierno para salvarnos a nosotros del infierno Él se enfrentó al infierno y al diablo mismo para vencerlo a Él y a todo su séquito por eso dice despojando a los principados los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿sabe? Él resucitó Él resucitó Él resucitó Él resucitó y eso lo hace diferente a Él y eso nos hace diferentes a nosotros ¿por qué lo hace diferente a Él? porque Él fue establecido como Hijo de Dios Él fue declarado como Hijo de Dios por lo que Dios es capaz de hacer dice la palabra ellos se sorprendieron de que Él esté resucitado y les dijo entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y Él les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día ellos tenían que saber lo que estaba pasando ahora en Romanos 1 da una una marca especial de que la resurrección de Cristo lo marca como el Mesías y como el Hijo de Dios porque dice Jesucristo y en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios ya no es que Él decía que Él es su Padre y que Él era Hijo de Dios Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos Él fue proclamado Hijo de Dios ante todo el universo por la resurrección de entre los muertos ¿sabe una cosa? antes le decían tú dices con tus propias palabras que eres Hijo de Dios pero cuando Él resucitó dice fue declarado con poder en el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos Él es el Hijo de Dios el universo lo sabe los demonios lo saben todos lo saben porque Él resucitó y por cuanto Él resucitó usted y yo somos diferentes porque Él después de resucitar hay un solo mensaje que Él no enseñó a sus discípulos mientras caminó con ellos en su en la tierra pero recién después de que resucitó y se encontró con ellos recién ahí pudo darles esta palabra antes no lo podía hacer después de la cruz después de la resurrección les dijo toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos ¿saben lo que estaba diciendo? que Dios le dijo ahora sí he tomado toda autoridad Él está activando el poder de la resurrección por eso el apóstol Pablo decía ya no me interesa si lo conocí a Él en la carne eso ya no me interesa ahora porque ahora yo predico a Cristo y a este resucitado y Él habla y dice a Cristo crucificado y dice quiero conocerle a Él y quiero conocer el poder de la resurrección ¿saben una cosa? la resurrección activó el poder para vencer al mundo para vencer al diablo y para quebrantar toda obra de las tinieblas por cuanto Él resucitó la iglesia puede vivir en el poder sobrenatural de Dios por cuanto Él resucitó usted tiene una nueva vida quiero decirle Dios no le hubiera prometido una nueva vida a usted si Él no hubiera resucitado por eso nuestro inicio como cristiano es ser bautizado nuestro inicio como cristianos es pasar por las aguas y tener esa sepultura simbólica en las aguas es como ser sepultados y resucitados a una nueva vida porque Él resucitó usted puede cambiar su carácter porque Él resucitó usted puede ser transformado y sanado porque Él resucitó usted puede vencer a los vicios y dejar el alcohol y dejar la droga y dejar lo que le tenía atado por cuanto Él resucitó usted y yo tenemos poder para cumplir la palabra de Dios completa no somos una religión no somos gente que trata de hacer algo estamos siguiendo al que venció a la muerte y Él nos dio el poder de la resurrección para vivir con poder y autoridad sobrenatural ¿sabe? nosotros tenemos que vivir en ese poder sobrenatural necesitamos manifestar manifestar que aquel a quien seguimos resucitó de entre los muertos ¿sabe cómo dice la escritura acá? dice Hechos 4 y con gran poder ¿qué tenía? ¿qué le mostraban? ¿con gran qué? y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo cuando alguien dice ¿cómo cambiaste y dejaste los vicios? ¿qué te pasó que cambiaste tu carácter? ¿qué ocurre? dice su esposo su esposa en conversa ¿qué pasó con vos que te veo tan especial tan diferente? estás dando testimonio de que Cristo resucitó cuando alguien está enfermo y los médicos dicen ya no hay más fuerza y usted les pone las manos y le dice en el nombre de Jesucristo se sano ahora cuando esa persona se levanta usted está declarando al mundo espiritual y a los que están rodeándolo aquel que yo sigo no está muerto los líderes de todas las religiones están muertos por ahí o se están por morir pero ¿sabes una cosa? aquel que yo sigo murió resucitó y vive para siempre por eso por eso Él me tiene preparado un lugar en la eternidad porque Él no muere más y Él está investido del poder de la resurrección mire por cuanto Él vive usted vive porque Él vivió una vida nueva usted vive una vida nueva esta mañana nos pasó algo muy fuerte en el servicio de la mañana vino un joven a contar su testimonio se apartó de la iglesia siendo niño todavía vino a los cinco años y al par de años después se fue y nunca más vino a la iglesia pero Él se acordaba de las cosas espirituales y su vida no fue la mejor y hace unos días estuvo en un tiroteo y recibió tres tiros dos en el abdomen y uno en el corazón así que lo llevaron lo internaron de última los médicos le dijeron a la familia mire vamos a operarlo pero nadie sale vivo de esta operación lo hacemos porque como médico no puedo decirle bueno déjelo que se muera lo vamos a hacer pero prepárense y despídanse porque en este nunca nadie sale su corazón está tocado por una bala sus pulmones están destrozados y lo operaron y lo pusieron en una sala y le dijeron bueno ahí va a quedar hasta que se muera no hay otra no hay otra salida la familia se acordó que Él les había hablado algo de Dios se conectaron con líderes de la iglesia se pusieron a orar todos se pusieron a orar resumen Él comenzó a salir adelante y no se murió el primer día ni el segundo ni el tercero al contrario empezaron a pasar cosas extraordinarias en su restauración los médicos dijeron ahora bueno es posible que se salve pero va a quedar con terribles secuelas o no va a poder pensar o va a quedar en sillas de ruedas o no sabemos cómo va a quedar pero va a quedar mal ¿sabe? a los 19 días de haber sido internado para morir Él fue dado de alta sin ninguna secuela escuche escuche la doctora con él y con los familiares y con una líder cristiana que está acá agarró y le dijo aquí te estoy dando el alta sentada en su escritorio estoy sorprendida como médicos le decimos a todo el mundo que las posibilidades de morir en esta operación es del 100% ahora voy a tener que decir que es del 99% porque sos el único en la historia de este hospital o de los médicos que estamos acá que haya salido de una operación así y es más la mujer no es cristiana vas a tener que ir a una iglesia a dar gracias por lo que Dios hizo con vos y le dijo y te lo voy a anotar acá y en el certificado donde le da de alta y tiene que hacer esto y cuidarse con esto y comer tal cosa y no sé qué y hasta que se ponga 100% se va a cuidar y le dice ir a una iglesia a testificar que esto fue un milagro ir a la iglesia a agradecer porque esto fue un milagro ¿sabe una cosa? eso fue hace un rato acá pero si no me mostró algo ¿sabe por qué ese muchacho resucitó de esa situación? porque Cristo resucitó y es el dueño de la vida es el dueño de la vida y venció a la muerte y tiene autoridad Dios te va a levantar porque Él resucitó Dios va a resucitar tu matrimonio Dios va a resucitar a los que están desanimados Dios va a levantar a ese que está desanimado porque Él resucitó Cristo es extraordinario nació de una virgen y es fiel para cumplir sus promesas Dios es extraordinario porque Él resucitó por su propia cuenta pero hay algo más que lo hace extraordinario es algo que todavía no pasó pero si Él es fiel esto va a pasar es el único que anunció que Él viene otra vez y viene con autoridad para reinar y sojuzgar toda la tierra ustedes creen que el mundo va a seguir dando vuelta y haciendo lo que quieran y burlándose o caminando en contra de Dios como si nadie como si nadie pudiera hacer nada déjeme decirle que el Espíritu Santo está presionando y haciendo retroceder todo avance de las tinieblas violencia muerte depravación lo que sea lo está frenando pero uno de estos días va a sonar una trompeta y así como esperaron años para que se cumpla el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra en el vientre de una virgen de la misma manera un día de estos Él va a venir a la tierra y va a mostrar su gloria y majestad ya no van a ser en un pesebre ya no lo van a tener que llevarlo en un camellito por ahí Él viene en majestad y en gloria rodeado de sus ángeles y dice que todo ojo le verá y aquellos que lo traspasaron aquellos que están en contra de Él harán lamentaciones dice la Biblia que algunos le dirán a las montañas caigan sobre mí porque no soportarán ver la gloria del Hijo de Dios pero quiero decirle algo Dios es tan especial es fiel y es extraordinario que uno de estos días la tierra va a ser testigo la humanidad va a ser testigo del hecho más impactante que se haya visto en toda la historia de la humanidad la gloria de Dios será vista por todo ojo de los que creen y de los que no creen será vista la majestad de Dios Él viene pronto escuche Jesús les habló después de resucitar y le dijo y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que Él se iba y a que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y Jesús les enseñó antes mirá así que si os dijeron mirad está en el desierto o Él ya vino está en los aposentos no le crean porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre ¿cuántos saben eso? Apocalipsis lo describe diciendo aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él sí y amén escuche Él va a cumplir su palabra y este es el tiempo en que la iglesia tiene que estar preparado para recibirlo y saber que Él viene y no importa que algunos digan no va a venir u otros digan ya vino estamos esperándolo la Biblia dice que el Espíritu dice ven Señor Jesús y dice que la novia dice ven Señor Jesús alguien tiene que estar activado en esto hay una historia que muestra cómo estar preparados la parábola de las diez vírgenes dice entonces escuche el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes cinco insensatas las cinco las insensatas tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas lo cierto es que cuando vino el esposo que representa al Hijo de Dios las cinco cuando quisieron armar las lámparas vieron que no tenían aceite le pidieron que se las dé que les den las otras le dijeron nos va a faltar a las dos así que vayan y compren quedaron fuera no estaban preparadas ¿sabe? las diez eran vírgenes las diez esperaban al esposo las diez tenían lámparas lo que marcó la diferencia entre la que entró y la que no entró fue el aceite ¿sabe? yo creo que hay gente que se va a pegar alguna sorpresa cuando venga el Señor ¿qué representa que no tengas aceite? el aceite es el vínculo con Dios el aceite representa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en la tierra para traernos a Cristo y llevarnos a su presencia para traernos la presencia de Dios ¿saben? las vírgenes sin lámparas representan a los cristianos que solo tienen la religión la lámpara es la religión pero sin el aceite no les sirve si no hay presencia de Dios si no hay relación con Dios dice que el esposo cuando golpearon desesperadas las puertas gritando que les abra les dijo no las conozco ¿sabes por qué? porque eran personas representa cristianos que no tienen un vínculo de oración con Dios no tienen una intimidad con Él no se llenan de aceite buscándolo al Señor y están cero en eso escuche quiero decirle una cosa los que aman la venida del Señor y saben que Dios es fiel y que es un Dios extraordinario están esperando que Él venga están atentos que Él venga están amando su venida como dice la palabra y en segundo lugar están llenos de Dios y buscando a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!